Estuvimos convocando a esta rueda de prensa para dar un mensaje a la ciudadanía y a los compañeros maestros que no están participando tan cercanamente en las asambleas, pero que les simpatizan con esta lucha, de que estamos construyendo posterior al Congreso acuerdos estatales para hacer un posicionamiento público de todo lo que ha venido sucediendo. Y yo ahí le pediría al compañero Wix que nos amplíe esta parte. ¿Su nombre más?